Mira que se dejita el 90, después cumple 45. ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Feliz, feliz en tu vida, amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz, feliz!